Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo de mi parte les habla Sandra Liliana Yaya Wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yatec.cf bien estamos a continuación aquí conduciendo, locucionando, desarrollando este video cuyo título es proyecto data mining número 008 tablas pt05 en los anteriores videos ustedes ampliamente pudieron conocer los detalles correspondientes a las máscaras lo más que se pudo hablar sobre ese tema en el video número 007 se habló de cómo podríamos ayudar a uniformar los datos para lo que corresponde a un correo electrónico y también pudimos apreciar cómo podemos darle formato a un número aplicando los símbolos monetario ya bien sea para los euros ya bien sea para los pesos colombianos etcétera en esta ocasión el tema principal lo vamos a dedicar a lo que es la parte de esa pestaña que se llama búsqueda búsqueda esa pestaña búsqueda que sirve para poder poder generar un vínculo con otra tabla o un vínculo con una lista de valores o un vínculo con una lista de campos obviamente de una tabla o de la tabla en donde se está generando esa fuente lo más importante de todo esto amigo o amiga es que vamos siempre a partir de este momento en adelante dotarnos de una sola palabrita empoderamiento tiene que volverse una herramienta impresionante para nuestras personas en todo lo que nosotros realicemos de aquí en adelante empoderamiento para el que no entiende qué es la palabra empoderar es exactamente tratar de dotarnos a lo máximo del conocimiento porque solamente el conocimiento es lo que nos libera porque solamente el conocimiento es lo que nos conduce a las verdades y nos permite discernir quiénes mienten y quiénes dicen la verdad siempre que nosotros estamos en el plan de contratar la gente muchas veces hay sofismas hay paradigmas muchas veces estamos lejos de si nos están diciendo la verdad o nos están diciendo las mentiras lo importante es que usted siempre aplique a su vida discernimiento y empoderamiento nada más con esas dos palabras creo que uno puede hacer grandes cosas en la vida bueno amigos amigas al final de este vídeo bueno hablaré otros punticos importantes pero vamos a arrancar en materia para poder conocer esto bueno empecemos bueno lo primero que tenemos en nuestra base de datos que se llama proyecto dataminin es que en nuestra base de datos nosotros habíamos contemplado construir unas tablas auxiliares que inician con dos letras que son el TL el TL y el rayal piso y lo que sea el propósito es que esas tablitas se llenen con determinada información yo aquí ya las llené pero les dejo a ustedes a la vista la información que he elegido vamos aquí rápidamente para poder focalizar un poquito mejor todo lo que estamos haciendo voy a manejar aquí el magnificador para poder apreciar mejor el detalle entonces vamos a empezar aquí por ejemplo por clase entonces vamos a hacer un doble clic en clase entonces aquí en clase vamos a mirar cuáles son los diferentes temas que en nuestra minería de datos podemos ingresar, alimentar, recolectar ¿no es cierto? o coleccionar datos sobre política sobre salud sobre publicidad sobre memes chistosos sobre religión sobre OMS sobre medicina sobre familia sobre militar sobre crimen conspiración NOM significa nuevo orden mundial esos son temas también ya que se tienen que entrar dentro de la dentro de la bandeja entonces esos son los temas claro está que si por ejemplo surge otro tema en esto pues lo agregamos por ejemplo digamos ahí tenemos nosotros todo esto pero bueno yo pienso que aquí algo que me falta a mí acá importante sería la gastronomía ¿no es cierto? y y otra sería por ejemplo vamos a ver acá gastronomía por ejemplo que me faltó aquí gastro no mía y otro que me faltó fue eh medicina alternativa ¿sí? medic 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 medicina alternativa bueno tenemos salud y todo eso pero concretamente cuando queramos buscar ciertas cosas pues tener de plano el elemento como tal ¿de acuerdo? bueno ustedes después poco a poco irán parando el video en los minutos esenciales y miran la información que yo he incluido en esas tablas para que ustedes también de la misma manera las alimenten bueno vamos a guardar acá y vamos a cerrar bueno otra tabla que tenemos es la tabla de estado entonces en la tabla de estado aquí podemos ver tenemos delicado normal poco relevante relevante delicado cuando son temas top secret o sea temas que mmm por fuerza mayor uno pues debe de cuidarse hoy nos debemos nosotros de curar mucho porque lamentablemente en las redes sociales en especial en youtube ya están censurando entonces mmm las palabras o los términos que tenemos que decir muchas veces vienen como un tantico camuflados para que no generen como la sospecha porque de por sí pues todo lo están revisando ¿no cierto? entonces por esa razón mmm digo esto porque muchas veces en las redes sociales como ustedes pueden apreciar sale mucha información pero muchísima entonces hay que hay que concluir en que la información se debe clasificar en cuanto a su estado si es delicado si es normal si es poco relevante o si es relevante pero eso es algo que como valor usted se lo da a su información bueno seguimos con otro punto guardamos acá vamos aquí para la parte que dice eh país bueno los países tenemos Colombia, Guatemala, Nicaragua eh México Estados Unidos Perú, Bolivia, Argentina Ecuador, Uruguay Salvador El Salvador aquí es El Salvador Honduras Australia China, Rusia Irán, Italia aquí también se me también me quedó aquí mal España Alemania Londres Brasil, Venezuela, China Paraguay bueno Londres de pronto aquí sería Reino Unido ¿no? entonces aquí pues eh arreglamos un momentico una parte aquí donde me cometí el error acá pues acá no es San Salvador sino es El Salvador El Salvador Honduras Australia China, Rusia Irán Italia España, Alemania bueno Londres ahí sería UCA vamos a poner UCA que significa Reino Unido Brasil Venezuela Chile Paraguay África Arabia Saudita Siria Japón Hong Kong bueno pueden haber más ustedes obviamente pues tendrá que seguir metiendo más información con respecto a lo que vaya procesando procesando ¿listo? bueno vamos aquí a guardar y vamos aquí a cerrar bueno tenemos aquí otro que se llama plataforma la plataforma más que todo es para enunciar las diferentes redes sociales en estas está twitter, youtube, facebook, instagram, telegram, youtube, tiktok y otros ¿no? bueno yo puse ahí esas vamos a mirar aquí otra que dice esta parte dice protagonista ese está vacío porque el protagonista pues obviamente en este momento los protagonistas pues los define usted no es cierto yo aquí puedo definir como protagonistas por ejemplo si es política pues Iván Duque por ejemplo Álvaro Uribe Vélez puedo mencionar Gustavo Bolívar Gustavo Petro puedo mencionar David Racero William Arias etcétera y así por el estilo bueno la idea es uno ir alimentando la información poco a poco en la medida en que uno va ingresando datos de acuerdo bueno tenemos otro sensibilidad entonces la sensibilidad este se refiere a los emoticones esos que se acostumbran a conocer en la partecita que se encuentra debajo del del enunciado de la imagen del video del meme entonces solamente hay varios ¿no? poquitos está el de me interesa el que me entristece el que me me da risa el que me asombra el que me enoja el que me importa el que me encanta pero bueno yo le puse aquí un poquito más de sensibilidad interesante encantador muy importante asombroso triste enojante terror miedo alerta indignante inmoral doble moral me faltaría uno que sería incertidumbre ahí me faltó ese el de in incertidumbre incertidumbre va otro podría también otro que podría hacer acá también sería el de la sospecha si sospechamos ¿no cierto? sospecha bueno ok guardamos esto y cerramos tenemos otro que es el tipo entonces en el tipo nosotros vamos a encontrar es una noticia es un aviso publicitario es un meme chistoso es una reflexión es una oración es un blog es un video bueno hasta ahí donde vamos ¿no? y pues esos son todos los elementos que necesitaríamos para nuestra base de datos bueno ahora nuestra base de datos que se llama tm rayal piso minería en este momento como a través de la vista del diseño como estructura que contiene ¿no cierto? podemos aquí apreciar entonces el id registro que es número email es un texto corto valor enlace cuando me refiero al valor es porque pronto en algún momento nosotros vemos algún url o un mensaje que carga algún valor entonces pues lo podemos colocar enlace es un intervínculo la fecha del dato fecha hora clase de dato texto corto comentarios número compartido número país texto corto tipo texto corto sensibilidad protagonista estado bueno entonces aquí lo que vamos a apreciar es lo siguiente en los anteriores videos a nivel de tablas estábamos hablando mucho sobre la parte de la pestaña general pudimos conocer todos los detalles respecto a esta parte pero este video de hoy trata sobre el plano de la búsqueda ¿de acuerdo? la búsqueda y eso es lo que vamos a hablar en este momento con respecto a eso bueno para la búsqueda nosotros aquí lo que vamos a hacer es manejar un sistema hibridizado o sea conectado una cosa con otra tablitas conectadas con una principal la tabla principal recordemos es el tm radial piso minería y las tablas secundarias son las que empiezan por tl radial piso lo que es cada una de ellas se va a conectar a nuestra tabla maestro ¿sí? a nuestra tabla maestro entonces cuando nosotros directamente la queremos conectar será con el propósito que cuando construyamos el formulario pues ya esa información saldrá se quedará visible y nos permitirá poder con ella alimentar partes de ese registro ¿listo? bien entonces para empezar vamos a hablar entonces del tema de la pestaña búsqueda de la herramienta de tabla dentro del diseño ¿no es cierto? donde en el diseño ustedes pueden apreciar contemplamos las vistas acá contemplamos las herramientas que tenemos eh la clave principal generalmente la solemos usar pero solamente eh en el campo que usamos como índice para encontrar rápidamente la información el siguiente botoncito que está acá es un pequeño pincel de magia llamamoslo así para generar una ventanita que se llama el generador de expresiones entonces en ese generador de expresiones muchas veces se se expresan funciones fórmulas o las operaciones aritméticas correspondientes de acuerdo al campo que estamos en ese momento trabajando ¿listo? muchos pueden ser diferentes porque va dependiendo del tipo de dato o sea las expresiones pueden estar definidas de acuerdo al tipo de dato si es texto corto tiene sus propias expresiones si es tipo dato número sus propias expresiones o moneda o número grande o el autonumerado ¿sí? autonumeración o también cuando se trata del sino que es el dato lógico la fecha otro el hiper enlace el hipertexto otro el dato adjunto otro el objeto el objeto ole otro la asistencia de búsqueda vean enseguida tenemos también otro elemento que tiene que ver con probar las reglas de validación ese es un elemento que siempre va a estar amarradito cuando nosotros ponemos una regla de validación probarla ¿no cierto? probarla entonces esa parte ¿cómo funciona? bien al caso siguiente podemos decir el botón que se encuentra aquí apagado en este momento no está habilitado para el caso de de la prueba de la regla de validación pero yo les ilustraré un poquito más en este punto hay un mensaje que nos sale acá que dice prueba regla de validación le advierte si los datos existentes impringen una regla de validación la configuración necesaria o la configuración aquí espero que no termine de leer la configuración de allow cero o sea es como decir permitir cero o sea seguimiento bueno entonces tenemos lo siguiente cuando nosotros tomamos la decisión de manejar una regla de validación para las fechas entonces esto lo manejamos dentro de la pestaña general lo manejamos en la propiedad que dice regla de validación y vamos a mirar un poquito de esa parte bueno eventualmente cuando yo quiero obligar al usuario o sugerirle al usuario la manera como debe de ingresar un dato una mejor forma de exponerlo a esa situación es construyéndole una regla de validación con su respectivo test de validación planteemos lo siguiente el usuario en este momento que llene esta base de datos le vamos a poner que los datos que registre lo único que se va a admitir por el sistema es fechas que estén por encima de una fecha específica entonces para eso nosotros ponemos el símbolo mayor que es la representación del mayor que es un símbolo es un operador lógico mayor que entonces le decimos encerrado entre numerales recuerden esto todas las fechas se encierran entre numerales entonces el primer numeral y arrancamos a escribir la fecha una fecha normal entonces vamos a poner una fecha primero siempre va a ser el día luego el mes luego el año porque así porque nuestro sistema configurativamente por la zona regional está definido de esa manera entonces primero va el día de 01 luego le colocamos un slas para separarlo luego viene el mes entonces le ponemos 01 mes enero luego slas y luego el año entonces 2020 y para terminar ahí volvemos a encerrar esta fecha en numeral la encerramos en numeral una vez lo hemos logrado entonces que le estamos diciendo al sistema que vamos a dejar que el usuario el usuario solo ingrese datos superiores a la fecha enero 1 del 2020 que si el usuario intenta colocar enero 1 2020 el sistema no lo deje pasar pero para él saber lo que está pasando tenemos que ayudarle a que el sistema le genere una alerta que es una alerta una ventana una ventanita que se va a situar emergente en el centro de la pantalla con un mensaje en que usted le quiera colocar entonces en este momento yo paso aquí la tecla tabulador y entro en el texto de validación y anoto el texto que yo quiero que esta persona vea y que quede con ese texto o mensaje alertado de lo que de lo que está pasando y de lo que él debe hacer entonces yo digo solo entonces yo le pondría así si yo quiero se lo puedo escribir en mayúscula yo le digo solo y si quiero le pongo de pronto símbolos de admiración o le pongo punticos punto 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 y le diría solo acepto solo acepto fechas superiores al primero de enero de 2020 punto punto intenta nuevamente punto 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 bueno tecla tabulador esto que significa que si yo pongo una fecha vamos aquí a hacer lo siguiente vamos a coger esta fecha dato y la vamos a mover un poquito aquí aquí delante del registro delante del registro ahí y vamos a grabar para que usted pueda apreciar como queda exactamente cuadrado esa regla de validación para la fecha entonces aquí vamos a poner uno entonces en la fecha nosotros vamos a poner exactamente 0 1 0 1 2020 sí 0 1 0 1 2020 en el momento en que yo oprimó enter el sistema vota un mensaje en una ventana emergente uno lee el mensaje uno lee el mensaje entonces el mensaje aquí muy claramente dice como lo hemos escrito dice solo acepto fechas superiores al primero de enero de 2020 intenta nuevamente ¿sí? ese es el mensaje que está saliendo ahí entonces ¿esto qué significa? que la persona tiene la segunda oportunidad de incluir la fecha después del primero de enero del 2020 ¿sí? entonces para eso obviamente se le dice aceptar él no más cuenta con dos botones que son aceptar y ayuda no más bueno entonces uno aquí le hago esto y el parqueo del puntero sigue residente en el campo de la fecha del dato entonces uno borra eso y uno dice bueno entonces va a ponerle 0 2 0 1 2020 y ahí sí tiene que ya pasar pasa ¿por qué? porque está cumpliendo con lo que se le está indicando el sistema indica algo y uno está cumpliendo con esa regla de validación entonces el sistema lo que hace es aportarte allí el bloqueo para que los datos que uno intenta incluir y de pronto van mal el sistema no los acepte ¿esto por qué razón debe ser así? muchas veces en los tantos trabajos que yo he realizado como por ejemplo aquí a la memoria mía llega uno de la oficina de fiscalización con un agente de impuestos que yo atendí el año pasado por acá en Colombia se presentaba en esta auditoría muchos errores en cuanto a fecha y en cuanto a números yo le exponía a esa persona que la mayor parte de todos esos errores es porque los datos cuando se ingresan no se están validando ¿esto qué quiere decir? en Excel lastimosamente si la persona no tiene muchos conocimientos de esto pues sencillamente los datos pueden quedar mal registrados y el hecho es que cuando quedan mal registrados si nosotros vamos a hacer una importación de todos esos datos al access allí es donde se van a presentar la mayor parte de bloqueos la mayor parte de restricciones de problemas para el pase de esta información de Excel al access ¿por qué? porque hay poca uniformidad en los datos sencillamente eso nada más bueno vamos a mirar otro punto interesante acá vamos aquí a a grabar y vamos aquí a a bueno aquí entonces en este caso vamos aquí a a bueno vamos a escribir aquí un correo porque nos está pidiendo esto suquillas65 arroba ime.com bueno ahí entonces aquí grabamos y aceptar acá mmm este a ver aquí eh cerrar aceptar y digamos que sí si eh entonces ahí el dato no ha grabado listo ok vamos aquí a hacer un clic derecho vista diseño a esta tabla bueno entonces volvemos otra vez a retomar fec dato ferra y al piso dato bueno vamos a tratar de construir otra regla de validación para que ustedes puedan apreciar todo lo que se podría hacer acá ay ya bueno otra regla de validación sería la siguiente cuando usted considera colocar un rango de fechas estipulando el término entre pero ese término entre a nivel de fechas es más sencillo porque usted simplemente pone mayor que tal fecha y menor que tal fecha así es como usted establece el rango entonces acá simplemente usted diría yo quiero alimentar el sistema con fechas mayores o iguales mayor que igual símbolo numeral y le pondría 31 raya 12 raya 2019 o sea ah no perdón me equivoco aquí 01 raya 01 raya 2020 y cierro con numeral esto que quiere decir mayor o igual mayor o igual al primero de enero del 2020 espacio recordemos que eso va encerrado entre numerales y el término i y luego espacio y luego volvemos otra vez y colocamos un un operador de comparación en este caso menor que entonces le ponemos menor igual menor igual entonces hasta dónde iría ese rango entonces digamos que ese rango iría hasta el día 31 de enero entonces 31 raya 01 raya 2020 listo y cerramos con numeral esto que quiere decir que simplemente lo que vamos a hacer aquí es permitir que el sistema únicamente acepte fechas en fechas fechas del mes de enero de 2020 sí punto punto intenta nuevamente punto 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 listo bueno entonces significa que vamos aquí a guardar vamos a cerrar acá y probamos la regla de validación aquí le pongo uno entonces significa que cuando yo le pongo una fecha si yo le pongo por ejemplo 31 de diciembre de 2019 el sistema no lo acepta porque el sistema va a decir lo siguiente va a decir solo acepto fechas del mes de enero del 2020 intenta nuevamente listo ok si yo le pongo por ejemplo le pongo primero de febrero del 2020 el sistema también me va a botar el mismo mensaje porque simplemente él está canalizando para este registro aceptación de fechas entre ese rango nada más entonces el usuario a fuerza mayor tiene que ajustarse a lo que el sistema le está proponiendo listo simplemente de esa manera entonces con esto lo que queremos decir es que si en este momento yo pongo una fecha solamente puedo poner 31 de enero del 2020 y en esa forma el sistema me lo acepta si 31 de enero del 2020 eh 30 de enero del 2020 a ver que pasó acá y chequeando el error de la validación me echa a ver que pasó acá es 15 de enero ah ya 15 de enero del 2020 no aquí hubo una de pronto aquí me cometí un errorcito ahí vamos a mirar rápidamente acá cuál sería el error que cometí a ver clic derecho vista dicen parémonos acá y miramos vamos aquí a magnificar ah sí mire es que ahí me equivoqué eh o sea esto de acá es un error tipográfico no tipográfico yo me equivoqué listo entonces acá eh corrijamos esa parte y me faltó algo importante también el numeral ustedes ponen 31 es las 01 es las 2020 numeral ahí ya quedó listo ok aquí le damos esta para mirar ahí quedó 31 de enero del 2020 listo ok entonces grabo cierro y alimento entonces 1 entonces aquí por ejemplo le ponemos 31 de enero de 2020 entonces ahí inmediatamente tiene que pasar ¿de acuerdo? vean si yo aquí también le doy un enter ahí pues pasó 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 ok eh 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 la restricción valor regativo de no necesitar a el gato no bueno hay que mirar ahorita esa parte vean cerramos le decimos aquí a aceptar sí bueno ahí para que no cuando eso vaya le decimos si no graba nada ¿no? ok, bueno entonces a nivel de la fecha, volvemos otra vez a la fecha entonces hemos podido apreciar esa parte en la misma instancia usted puede jugar con todas las que usted se quiera inventar con todas las que usted se quiera inventar cuando nosotros regulamos esto ya no con esta manera sino lo hacemos con funciones públicas entonces hay una función pública que nosotros podemos usar y es por ejemplo cuando uno le dice todo lo que sea igual entonces le ponemos fecha ahí aparece la función pública fecha, entonces hacemos un espacio para, ah perdón, espérate fecha entonces ahí le damos un enter está iluminada en azul, le damos un enter aparece un paréntesis abierto, le ponemos el otro paréntesis cerrado y le ponemos tecla tabulador entonces ahí lo que vamos a decir es solo acepto la fecha actual solo acepto la fecha actual actual ¿sí? solo acepto la fecha actual ¿sí? del sistema ¿esto qué quiere decir? que pues si yo voy a incluir una fecha tiene que ser la fecha del día de hoy si yo pongo la fecha del día anterior o el día de mañana el sistema no me permite ingresar el dato vamos a apreciarlo entonces aquí escribo uno entonces yo pongo la fecha del día de ayer entonces 0406 del 2020 en ese momento el sistema me dice no señor entonces agrego una fecha del día de mañana entonces 06 06 del 2020 tampoco me la va a aceptar entonces tengo que ponerle la fecha del día de hoy que es 0506 del 2020 y esa sí me la pasa ¿listo? ok bueno vamos aquí a grabar a ver aquí esto está pasando porque hay un errorcito por ahí ya ahorita vamos a mirar esa parte entonces entonces como hemos podido apreciar la fecha ya está ahí estipulada ¿no? la fecha está estipulada para que se origine o sea para que simplemente el usuario pueda incorporar eso que se necesita bueno bueno entonces ahora ya habiendo visto esto entonces queda presente que la fecha bueno es lo que usted incorpora en ese momento si usted quiere modificar esa fecha o sea quiere modificar esa regla de validación con algo diferente pues usted ya tiene presente cómo hacerlo ¿de acuerdo? bueno vamos a otro punto listo clase dato bueno vamos entonces para la parte clase dato clase dato se va a vincular con una tabla que se llama TL minería clase ¿sí? entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos primero el primer paso que nosotros vamos a hacer es ubicar el campo ahí lo tenemos clase rayal piso dato revisamos es un tipo de dato texto corto la primera manera como nosotros podemos establecer este vínculo es de la manera siguiente pararse uno acá y cambiar el tipo de dato por algo que se llama asistencia asistencia búsqueda referencia asistente para búsqueda referencia cuando nosotros lo incorporamos al sistema se prende una alerta la alerta es que usted va a iniciar con un pequeño asistente eso es lo que normalmente en todos los videos que existen en access la gente les explica a ustedes eso es lo que casi todo el mundo les cuenta de acuerdo entonces aquí le dice abrir en ese momento usted espera y la primera pantallita que le va a salir es una pantalla que le va a ayudar a determinar dos caminos el uno es o me voy a ir a vincular una tabla o voy a escribir mis propios valores si uno escribe sus propios valores entonces vamos a pensar aquí que voy a escribir mis propios valores ¿si? entonces yo le digo acá siguiente entonces en ese momento la segunda pantalla después de que he señalado escribir nuevos valores entonces la pantalla que sigue prende una pequeña tablita donde lo que usted va a hacer es anotar los valores que sugiere que se visualicen en ese cuadro combinado o en ese cuadro de lista pero eventualmente aquí estamos por ahora manejando un cuadro combinado entonces aquí donde dice la columna tenemos para escribir las diferentes clases de datos entonces uno dice política por ejemplo aquí vamos a poner política para para seguir entonces vamos aquí a decirle clic en el siguiente ¿si? política vamos a poner religión si yo le doy un enter me da la sesión de terminó pero si yo le digo la tecla tabulador continuo entonces vamos a echarle aquí para atrás entonces si yo estoy acá y le digo tecla tabulador entonces me abre otra filita para meter otro dato entonces vamos a poner aquí salud tabulador gastronomía tabulador vamos a poner que otro punto más publicidad 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 cicla tabulador vamos a poner otro punto por ejemplo publicidad cursos por ejemplo tabulador vamos a poner otro memes memes graciosos ¿no? meme cómico por ejemplo meme cómico meme cómico bueno y así nos podríamos gastar escribiendo cualquier cantidad de clases en cuanto a esto ¿de acuerdo? bueno ahí sí ya entonces le damos un enter para proseguir a la tercera ventana la tercera ventana estará pidiendo que uno establezca un título para la etiqueta que es la que va a vincular con el campo cuando uno construye el el formulario entonces puede seguir siendo el mismo nombre del campo en este caso en este caso clase radial piso dato o usted lo puede cambiar ¿sí? entonces en vez de decir clase dato uno puede decir información o clase de información por ejemplo ¿sí? digamos uno puede escribir aquí en mayúsculos clase de información recordemos que esto que está escribiendo es lo que corresponde al título de la etiqueta bueno después dice desea limitar la entrada a las opciones cuando me refiero a limitar la entrada a las opciones si yo marco la casillita significa que no me permite a mí agregar nuevas opciones solamente se limita a presentarme las que ya tengo escritas no más después dice desearía almacenar valores varios valores para esta búsqueda permiten varios valores si yo le pongo que marco que permito varios valores obvio me va a permitir ingresar más ¿sí? si yo la marco si yo la marco pues simplemente me permite agregar más valores si yo no la marco simplemente no me permite bueno después de ahí de esa parte ya por ende termina la operación de este ejercicio dándole finalizar ¿qué pasa en ese momento cuando acabamos de hacer eso? bueno lo primero que usted acaba de observar es que la palabra que decía primero clase rayo al piso de datos cambió porque ahora dice clase de información eso es lo primero que usted observa lo segundo que usted observa es que sigue generando tipo de datos texto corto o sea no ha cambiado el tipo de datos lo tercero es que en búsqueda la pestaña de búsqueda están presentes valores importantes que los voy aquí a aquí a a resaltar un poquito ahí si podemos apreciar ahí entonces ahí encontramos que lo lo que sigue así es esto en búsqueda se activó la propiedad mostrar control dejando como única parte sugerible cuadro combinado o sea ese ese control es el único que está operando ahí porque en el asistente por defecto lo que está manejando es un cuadro combinado así que si por ejemplo alguien pregunta oye Sandra o ingeniera Sandra o profesora Sandra como me quieran decir yo puedo desde el asistente maniobrar para que me salga un cuadro de lista la respuesta es no porque simplemente el asistente lo único que maniobra acá es la exhibición de un cuadro combinado la estabilización de un cuadro combinado punto aparte el tipo de origen de la fila en este momento está figurando lista de valores porque recuerden que en el primer en la primera ventana nosotros tomamos el segundo camino lista de valores si hubiéramos tomado el primer camino que era la tabla o consulta nos va a dar diferente tercer propiedad origen de la fila de acuerdo a la lista de valores todos los valores que se consignan en la segunda pantallita no es cierto con la ayuda de la tecla tabulador que escribimos política religión salud gastronomía publicidad curso nene cómico todos ellos van a estar establecidos separados por un punticoma porque es el separador lista oficial aparecen todas las expresiones encerradas entre comillas lo que significa que si de pronto por alguna razón a usted se le olvidó meter otro más entonces debe al final de esa línea agregar un punticoma y entre comillas la otra palabra punto aparte después viene otra propia se llama columna dependiente entonces la columna dependiente en este momento la única que depende en este momento vitalmente para poder incorporar el dato es la 1 porque solamente hay una columna suponiendo que usted tuviera dos columnas entonces si usted dice la 2 quiere decir que él se alimenta con la 2 ¿de acuerdo? entonces la columna dependiente que usted indica es la que alimenta el dato al campo ¿de acuerdo? ahora viene la siguiente parte número de columnas solamente pudimos observar una encabezada columna hemos escrito no pero si usted quiere le puede poner el sí y le aparece el nombre de la columna siguiente propiedad dice ancho de columnas en este momento por defecto el sistema por el tamaño de la cantidad de caracteres mayor que tiene esa lista que en este caso es gastronomía produce un ancho de columna de 2.54 cm si hubiera una frase más larga pues va a ser más grande el número filas en lista él por defecto puede exhibir en el despliegue hasta 16 filas pero si usted la quiere desplegar a menos le pone la cantidad menor de 16 obviamente o si usted quiere desplegarla a más le pone más de 16 ¿de acuerdo? viene el ancho de la lista entonces el ancho de la lista ya es en sí toda la lista que usted tenga si usted tenía tres columnas pues la suma de esas tres columnas digamos que la primera eran dos centímetros la segunda eran tres centímetros y la última eran ocho centímetros entonces tenemos en total 13 centímetros es decir que el ancho de la columna debe ser de 13 centímetros ¿listo? limitar a la lista le dijimos que sí limitamos la lista quiere decir que solamente van a quedar visibles los que requerimos permitir valores varios valores le dijimos que no quiere decir cuando decimos un no hay una cosa muy particular vamos a observar lo siguiente cuando nosotros le decimos no si nosotros paramos aquí obsérvese que en la derecha no aparece un símbolo de tres puntos suspensivos ¿esto por qué sucede? mucha atención y ténganlo muy presente porque donde dice permitir varios valores está apareciendo el término no si usted le pone el término sí observe lo que va a pasar cambio acá permitir valores y le respondo que sí le doy aquí un sí entonces en este momento cuando yo me paro aquí acá permitir valores sí y permitir ediciones de este aquí le vamos a poner también el sí ahí listo entonces cuando yo me paro aquí observe ahí podemos apreciarlo aparece este simbolito ¿qué significa ese símbolo? que nos lleva a un cuadro que se llama editor de valores de la lista observen atentamente esta parte cuando yo paro acá él me produce esta ventana que tengo acá esta ventana que tengo acá ahí la vemos ahí perdón esta ventana que tenemos acá nos exhibe todo lo que tenemos nosotros ahí incorporado y podemos seguir incluyendo más de lo que queramos ¿listo? pero eso solo habrá de suceder solo cuando en esta parte que dice permitir valores varios valores esté definido en sí y permitir ediciones de la lista vamos a correrlo aquí un poquito para leer un poco más lo que dice allá permitir ediciones de lista de valores diga sí solo cuando esos cuando esas dos propiedades estén diciendo sí es cuando va a quedar visible este switch que nos permite cargar la ventana del editor de la lista de valores para poder seguir alimentando más valores a esa lista ahora la pregunta que se viene a continuación es ¿por qué razón debo de poner una lista de valores? no podría ser más tactible poner una tabla la lista de valores se coloca cuando usted la tiene muy limitada limitada quiere decir que usted va a colocar cuatro y desde el principio hasta el final de esa base de datos relacional siempre van a ser cuatro nunca va a cambiar va a ser constante pero por ejemplo si usted en esa lista cada vez que algo nuevo sale tiene que alimentar y otra vez alimentar y otra vez alimentar entonces ahí sí va a ser necesario que lo tenga abierto así de esta manera permitir permitir varios valores sí permitir ediciones de la lista de valores sí solamente así o la otra que usted construya aparte una tabla y en esa tabla por medio del llamado a ella pueda seguir incorporando más valores es lo más usual lo más común que la mayoría de la gente suele hacer bueno esas son las razones esas son las razones por las cuales uno juega con esta parte así bueno viene otro punto entonces por ejemplo en este momento si yo acá le digo que sí que sí venimos aquí a mostrar otra parte que dice formulario un formulario acá dice muy clarito un formulario de edición de elementos de lista sí entonces aquí abrimos y ahí pues obviamente el formulario de elementos de lista podría ser invocar en ese espacio una macro si la tenemos la escribimos si no la tenemos pues no se anota nada ahí vamos a otro que dice mostrar sólo valores de origen de fila no mostrar sólo valores de origen de fila dice no si nosotros le pusiéramos sí solamente se mostrarían esos no podría mostrar nada más ¿de acuerdo? entonces tiene para un sí o tiene para un no aquí dice muy claramente en este espacio podemos apreciarlo vamos a leer acá un poquito ahí dice dice desea que se muestren sólo los valores de datos que coinciden con el origen de la fila que coinciden con el origen de la fila sí o no pues si uno le pone sí pues eso es solamente lo que se va a mostrar pues si usted le pone no quiere decir que podría variar ¿no es cierto? bueno ok entonces esto es lo que sucede esto es lo que sucede cuando usted elige la herramienta asistente para búsqueda de referencia ahora ¿qué podría pasar si en este momento uno dice no yo no voy a manejar mi búsqueda de referencia en esta manera sino la voy a buscar de otra manera por medio del asistente pero lo voy a hacer con una tabla por ejemplo con una tabla y por medio del asistente entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando yo acabo aquí cuando yo aquí activo y le digo cuadro de texto pues obviamente todo esto que yo acabo de hacer se perdió ¿sí? todos los datos escritos ahí se perdieron quiere decir que mi mi asistencia ha quedado anulado si en este momento se toma esta parte y se repite nuevamente el proceso diciéndole asistente para búsqueda en este momento el sistema ya no le va a decir a uno vas a entrar a hacer tal cosa no directamente se va a la ventana y vuelve y expone el caso ¿qué camino quiere elegir? ¿una lista de nuevos valores o una tabla? y yo le digo no voy a escribir una tabla tabla ¿de acuerdo? entonces tomo el primer camino puedo aquí leerles dice deseo que el campo de la búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta en otra tabla o consulta no es la misma sino en otra ¿ve? en otra entonces acá le decimos siguiente en ese momento el sistema va a cambiar un poquito su situación porque él lo que hace es disparar una pequeña lista con algo ya contenido en la base de datos ¿qué es lo contenido en la base de datos? diferentes tablas que ya existen entonces uno lo que hace es ir y elegir cuál es la correspondiente tabla que quiere uno tomar para usar en ese aspecto entonces en este caso sería TL rayalpiso minería rayalpiso clase entonces esa es la que uno tomaría si existen consultas pues estará abierto el espacio y se exhibirá la lista si no con ambas se exhibirán tanto tablas como consultas en este caso solamente hay tablas entonces solamente tablas tomo la elección de la tabla que se llama TL rayalpiso minería rayalpiso clase y me voy a siguiente en ese momento me aparecen dos pequeños cuadros entonces en un cuadro de la izquierda están visibles los nombres de los campos de esa tabla que acabo de elegir que en este caso se llama TL rayalpiso minería rayalpiso clase cuando hay un solo campo que se llama tema y al otro lado hay un cuadro donde estarán figurando los que he seleccionado entonces tengo en la mitad de esas dos listas unos botones unos switches que me van a servir para lo siguiente el primer mayor que es para uno el segundo mayor mayor es para todo el siguiente el menor que es para quitar los campos seleccionados y el menor menor es para quitar todos los campos que están allá si en este momento llego no tomo todo esto inmediatamente va a pasar allá pero si yo le digo quito pues otra vez lo puedo elegir todo o lo puedo quitar todo ¿de acuerdo? listo bueno entonces en ese momento le digo siguiente en ese momento me pregunta él ¿va usted destinar a ordenarlo? ¿sí o no? si yo le digo ordénelos entonces elegiré ascendente o descendente después le iré siguiente y en ese momento entonces quedarán visibles todos los elementos en ese momento quedan visibles en esa lista todos ¿listo? todos quedan ahí visibles en esa lista ¿listo? todos quedan visibles en esa lista ahí están todos entonces le doy siguiente después de eso entonces vuelve y me me vuelve a preguntar ¿cuál es el título que usted quiere asignarle a la etiqueta de este campo? entonces digo ¡ah! clase de información listo ¿sí? entonces vuelve y me pregunta ¿estos valores los permite permitir valores varios valores permitir varios valores ¿sí? entonces si yo lo marco es como decir sí, claro permito varios valores si yo no lo marco pues simplemente me va a escribir no ahorita vamos a poder apreciar esa parte entonces entonces acá le digo finalizar en ese momento el sistema me dice ¿vas a grabar toda esta información? yo le digo sí ¿qué acaba de pasar aquí? vamos a observar que el nombre del título de la etiqueta de este campo aparece clase de información el tipo de datos sigue apareciendo texto corto ya no dice asistente para búsqueda de referencia por defecto encontraremos que en la pestaña de búsqueda aparece donde dice aquí 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 ahí entonces en el primer campo acá como podemos ver en búsqueda el defecto por siempre que va el sistema a sugerir o elegir o proponer en mostrar control es cuadro combinado recordemos que el primer control que dice allá es cuadro de texto que cuando usted lo activa no aparece absolutamente nada en búsqueda cuando usted le dice cuadro combinado entonces se expande otros itens en esa lista que son las otras propiedades con respecto al cuadro combinado pero también está cuadro de lista entonces hay tres opciones cuadro de texto cuadro combinado cuadro de lista por defecto en el asistente siempre va a sugerir cuadro combinado pero ya dentro del marco y un poquito más de saber en esto usted podría elegir el cuadro de lista pero cuando usted el cuadro de lista ya pues eso implica que usted tenga un poco más de conocimiento en cuanto a esta parte la parte que sigue dice tipo de origen de la fila entonces el AI enuncia tabla consulta tabla es las consultas significa que ya está encaminado en una pequeña programación en Visual Basic entonces está estipulando tabla consulta existe otro que se llama lista de campos en otro momento en otra oportunidad hablaremos de ese punto que también es bastante interesante para el concepto de las consultas bueno vamos a otro punto el origen de la fila notese que en el origen de la fila aparece el término celet encierra entre llaves corchetes digamos corchete los campos entonces aquí el campo dice corchete perdón dice si corchete dice TL rayal piso minería rayal piso clase cierra corchete punto abre corchete escribe tema cierra corchete espacio from hay mayúscula espacio nuevamente TL rayal piso minería rayal piso clase punto y coma esta es una frase netamente de SQL entonces acá lo que nos define es que la primera parte después del celet está enunciando el nombre del dominio esto que tenemos acá es el nombre del dominio es el nombre de la tabla o el nombre de la consulta punto el cerrado de eso es el nombre de la expresión acuérdense de eso muy clarito dominio expresión entonces esta primera parte es la que corresponde al dominio y esta la que está aquí en segunda parte es la que corresponde a la expresión from vuelve y anuncia dominio ¿quién lo domina? teleminería rayal piso clase ¿qué significa esto? que en el momento en que esto se cierre cuando se abre la tabla para ingresar datos va a abrir un switch donde van a salir visibles en forma desplegable todos los datos que están dentro de esa tabla para que usted a través de ellos pueda movilizarse con el uso de la tecla arriba tecla abajo o pueda abrirla con al y barra abajo al tecla al y la flecha abajo para poder abrir y elegir con la tecla arriba tecla abajo y enter el dato que usted quiera incorporar en ese registro ¿se acuerdan? luego sale columna dependiente sigue siendo la 1 porque no hay más número de columnas 1 encabezados de columna no tiene pero usted si quiere puede marcarle sí y le va a salir allá el titular de la de esa columna ancho de columna 2,54 centímetros filas en la lista 16 pero usted la puede poner a menos o la puede poner a mayor ancho de la lista 2,54 porque hay solo un campo limitar la lista de valores sí permitir varios valores no permitir edición de la lista de valores ahí aparece que sí esto que significa cuando aparece que un sí que usted puede desde aquí desde la estructura seguir alimentando más valores cuando usted alimenta más valores pues obviamente le permitirá editar eso después dice formulario de edición de elementos de lista eso perdón refiere a enunciar una macro mostrar solo valores de origen de fila no bueno entonces así como está esta es la parte entonces muchas veces nosotros cuando manejamos access todo el tiempo nos basamos en muchas veces en esas cosas dominio extensión dominio extensión para poder las cosas manejarlas de esa manera ¿de acuerdo? va en esta misma en esta misma forma pues uno analiza que puede uno concretamente manejar como un cuadro combinado o que se puede manejar como un cuadro de lista el cuadro de lista o el cuadro combinado la parte que corresponde al origen de la fila siempre va a ser la misma expresión ¿no? se lee entre corchetes el nombre del dominio punto otro corchete para definir el nombre de las expresiones luego front luego el nombre del dominio por algo yo les decía a ustedes en el principio que las tablas se manejaran con la rayita al piso porque cuando no se manejan con la rayita al piso surgen muchos problemas a partir de ahí desde ya desde entrada desde la base siempre les diré raya al piso hay que manejarlo lo más que se pueda y verá que el fruto que tendremos en el futuro sería excelente porque no vamos a tener tantos tropiezos con estas cosas listo entonces ahí lo tenemos cuando yo me paro acá como ustedes pueden apreciar aparece dos elementos un switch ¿no es cierto? acá un switch por si usted quiere cambiar de idea en cuanto a otra fila en cuanto a otra tabla que usted quiera usar y el campo respectivo que quiera usar o sea le da el chance de poder elegir la tabla que es en este caso el dominio y las expresiones que usted quiera manejar pero si no es así entonces está este otro que le permite llevarlo a un pequeño data query que es muy similar al de la consulta donde está exhibida la tabla y aquí hay un pequeño data query donde se exhibe el campo la tabla el orden mostrar y criterios por si usted quiere establecer algún criterio en particular con respecto a esto si usted lo establece simplemente al guardar el dato pues se crea esa nueva instrucción SQL ¿de acuerdo? cerramos acá entonces así de esta manera podemos ver que si por ejemplo yo quisiera en este momento cerrar el canal cerrar el canal para para impedir que esto fuera cambiado cerrarlo sería como decir permitir ediciones de la lista de valores y apuntaría la respuesta del no cuando apunto la respuesta del no ¿qué sucede? para una persona que sabe bueno tiene idea cómo llegar cómo tomando la propiedad permitir edición de la lista de valores para poder llegar a ese punto pero para la persona que no sabe absolutamente de esto nada ahí termina todo porque no puede cambiar las cosas ¿de acuerdo? es una manera de nosotros poder proteger nuestro trabajo bueno entonces ya lo saben ¿no? entonces permitir edición de valores de lista yo le diría ahí por ejemplo para los que saben le diría sí entonces cuando yo paro acá entonces se abren los dos switches que me permiten bien elegir la tabla que en este caso es el dominio y la expresión o simplemente me permiten llegar hasta el data query donde puedo elegir la tabla elegir el campo y al final criterios pero poco a poco iremos allí mirando qué podemos más hacer bueno en esta manera así como le hemos acabado de apreciar acá así es como le hacemos al resto de las tablitas al resto de las tablas cuando usted quiere hacerle esto al resto de las tablas entonces esto significa que vale la pena que tome nota de la expresión que está figurando en origen de la fila y de acuerdo a eso entonces usted practique un poquito anotaciones de SQL para poder ir desde ya mejorando harto esta parte bueno amigo amiga eso es todo entonces en el próximo video vamos a hacer un ejercicio con el SQL en cuanto a esta parte para la otra otra tabla para que usted vaya mirando como afinar esa parte de acuerdo entonces aquí vamos a guardar por ahora entonces que podemos encontrar que pasa acá entonces aquí abrimos entonces cuando aquí le decimos uno le damos una vez la fecha vamos a ponerle 0506 2020 listo la hace clase entonces usted ve que cuando yo llego a clase de datos le diré la tecla al lado izquierdo y la tecla flecha abajo y dispara la lista que propone las diferentes clases que tengo para elegir para este respectivo dato que yo le pongo aquí por ejemplo política y le doy un enter y ya tengo ahí yo puedo elegir política cualquiera todo lo que tengo que hacer es solamente movilizarme con la tecla flecha arriba flecha abajo para elegir lo que quiero que quede consignado en ese campo de ese registro de esta tabla y no más bueno voy aquí a salir cierro aceptar si o sea no porque falta arreglar una cosa ahí con respecto al dato del sino bueno entonces ya con esto en este video hemos podido apreciar esa parte seguiremos aprendiendo otras cositas más sobre el manejo de las tablas todavía falta varias cosas por mirar más de ello entonces no más siendo me despido de ustedes quedando enormemente agradecida con que me puedan regalar un comentario a mi trabajo les sigo insistiendo a ustedes que una manera de apoyarnos para poder continuar con este oficio es el aporte de una donación de 10 dólares que puede usted pagar en cualquier oficina de western union de cualquier país o si está en colombia por medio de efectos ser mi entrega que todo lo que usted tiene que hacer es dirigirse a mi persona a través del correo electrónico suquilla 65 arroba gmail o a través de mi sitio web www.info.yayate.cf se inscribe allá o se registra o a partir del correo a partir del video como estos videos todos tienen su descripción y su lista para comentar entonces en el comentario usted me dice mire yo estoy interesado en hacerte un aporte mi correo electrónico es tal o dame tu correo electrónico y yo te lo suministro y te suministro los datos para el respectivo pago si usted es una persona que en este momento observó mi trabajo y le encantó mi trabajo y me quiere contratar para que trabajemos un mes dos meses o otro largo o otro tiempo usted me contacta mi precio oficial para empezar a trabajar con cualquier persona en cualquier país o incluso en Colombia está en 400 dólares un mes 400 dólares para empezar si usted tiene entre sus posibilidades económicas de pagar este precio adelante vamos a hacerla pero si por alguna razón usted dice ay no como ha pasado eso que hay personas que me dicen no yo no tengo la plata suficiente no tengo trabajo eso aquello uno todo eso lo comprende uno lo entiende porque uno también puede estar igual entonces yo le puedo dar a ustedes posibilidades de pagar un poco menos no es cierto no degradando mi trabajo tampoco ni tampoco desvalorizando mis esfuerzos pero si tratando de ayudarle un poquito a usted para que pueda obtener lo que yo le puedo proporcionar partiendo de mi conocimiento y de mi experiencia y mi competencia y de mis habilidades y de mis destrezas entonces cualquier cosa usted se comunica conmigo a mi correo electrónico suquilla65 arroba gmail.com ese está figurado figurando en el sitio web www.infoyayate.cf ¿listo? entonces allá usted entra se registra o por el comentario del video usted lo anota y así rápidamente yo me contacto con su persona y entonces hablamos de cómo gestionamos esa parte algo importante que yo a ustedes les quiero decir es que aquí el dinero no se va a perder porque yo soy una persona que conscientemente sé lo que representan las redes sociales y aquí la 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 mayor el mayor valor que uno tiene que todo el tiempo utilizar es la honestidad es el trazo de la verdad todo el tiempo porque si yo en un principio aquí estoy diciendo que le digo este mentiras y esto pues ahí no vamos a llegar a ningún pereira ¿no? entonces así de sencillo entonces amigo amiga muchas gracias cualquier cosa aquí con mucho gusto estoy para poderles colaborar puedo orientarles asistirles asesorarles ayudarles en su desarrollo en el propósito que usted tenga de emprendimiento con los proyectos que usted quiera realizar cualquier proyecto que usted tenga ya para hacer pues me lo expone por correo electrónico y con mucho gusto yo le estaré devolviendo la respuesta inmediatamente hasta pronto y que tengan una feliz tarde y los invito al próximo video hasta pronto ¡Gracias!